Buenos días, Celia. Gracias por conectarte conmigo. Fuerte abrazo y agradecido también a La Voz de América, que son nuestros nuevos aliados aquí en nuestro espacio, los amigos de La Voz de América, medio para el cual trabaja nuestra colega Celia Mendoza, quien, como ven, se encuentra en la sede de la ONU. Celia, buen día. Muy buenos días, Sergio. Un placer. Bueno, Celia, vimos movimiento muchísimo en el día de ayer de esta Asamblea General de la ONU. Creo que fue la voz que se alzó. Es la voz de la paz. ¿Qué piensas al respecto, Celia? Siempre es importante conocer tu punto de vista, que sé que es bien objetivo. Adelante. Gracias, Sergio. Así es. 141 países votaron a favor de esta resolución y esto se da para poner en contexto después de que aquí en el Consejo de Seguridad, donde nos encontramos, simplemente no pudieran llegar a un acuerdo debido a que son 15 países que representan al mundo, cinco permanentes, entre ellos Rusia, el cual vetó 11 votos a favor, tres abstenciones. En este caso fue India, los Emiratos Árabes y también China. China no va a cambiar su posición. Tan solo hoy escuchamos que ya sabían que iba a haber una acción militar en Ucrania, de acuerdo a información que se ha dado a conocer, pero le pidieron a Rusia que esperara hasta que se acabaran los Olímpicos. China hasta el momento simplemente ha dicho que se necesita reconocer la validez de ambas partes, en este caso las preocupaciones de seguridad de Rusia. Recordemos que es esta idea de que se han movilizado las tropas de la OTAN al flanco este y sobre esto ellos han tratado de justificar las acciones que se tienen. De este lugar entra a la Asamblea General de las Naciones Unidas con un voto de proceso que se dio el día domingo, donde, como dijo en este mismo podium la embajadora de Estados Unidos, Rusia puede vetar la resolución, pero no puede callar las voces del mundo. Y esto se reflejó en estos 141 votos. Estamos hablando del mundo entero, donde solo 35 de las naciones se abstuvieron. América Latina tuvo cuatro quienes se abstuvieron. Y esto muestra mucho de esas alianzas que se están haciendo, ya sea para Estados Unidos, Occidente o para lo que muchos dirían es el lado correcto de la historia. Y aquellos que están con Rusia en este momento. Los que se abstuvieron fueron El Salvador, Bolivia, Nicaragua. Quiero detenerme allí, Celia, querida, porque me llamó mucho la atención este voto de El Salvador. El Salvador se abstiene en este conflicto. Entendemos perfectamente Cuba, Nicaragua, Bolivia. Bueno, y el caso de Venezuela, que es aparte. Pero El Salvador, ¿qué percepción tienes al respecto? Creo que en este caso está haciendo un cálculo Bukele, posiblemente estratégico de su interés nacional y de las relaciones que ha tenido con los Estados Unidos. Si lo ponemos en una metáfora o en una idea más sencilla, lo comparamos. Estamos hablando de algo particular y es el hecho de que si estamos en un campo de fútbol y estoy escogiendo amigos, yo no me voy a ver con el amigo que me ha criticado como juego. Y esto es básicamente lo que está haciendo Bukele. En vez de meterse con Estados Unidos y condenarla porque siente que es apoyar una iniciativa de los Estados Unidos y el resto del mundo, en vez de verlo por lo que era, que es una condena a Rusia pidiendo que se acaben los ataques a la población civil, exigiendo que salgan las tropas de allí, revitalizando la idea de que la Carta de Naciones Unidas tiene una defensa a la independencia, a la soberanía y la integridad de las naciones. Y creo que por ese lado es donde estamos viendo lo que podría haber sido su motivación. Ahora, podría tener otra estrategia y definitivamente es algo que solo el señor Bukele podría determinar y su equipo de cancillería, pero podría hacer esto. Ahora, el hecho de que Cuba no hubiera votado con Rusia también nos deja mucho que decir. El hecho de que Nicaragua, aunque su canciller dio un discurso el día martes hablando acerca de esto, hubo temas que fueron particulares a la hora de escucharlo y es condena de las sanciones, es algo que ellos vienen haciendo, tienen sanciones ellos mismos, así que ellos siempre las han condenado, pero al mismo tiempo estaba hablando acerca de la integridad y la soberanía territorial, que para esta ala de los países de izquierda en América Latina siempre ha sido la base de su retórica y sería ir en contra de su misma retórica a la hora de apoyar esto. Ahora, Venezuela hizo su discurso, el señor Samuel Moncada, es un discurso similar, aunque un poco más en el sentido de defender esta idea de que hay una validez también a estas preocupaciones de seguridad. Algo que hemos notado en China, por ejemplo, es que los discursos son muy similares, el lenguaje diplomático es muy similar, lo que dijo Venezuela, lo que dijo Nicaragua, lo que dijo China. China sus discursos los ha mantenido extremadamente cortos, dos minutos, un minuto y medio, tres minutos, y esto no pasó con Venezuela, el embajador de Venezuela se extendió y habló y resaltó lo que él creía que su país necesitaba. La pregunta grande sería si Venezuela hubiera votado a favor de esta resolución o de condenar la resolución, es decir, el no, porque no tienen derecho de voto en este instante debido a la deuda que todavía mantienen con las Naciones Unidas. Ahora, la lista que vemos de aquellos que votaron con Rusia también nos deja ver cómo está el mundo. Votó Siria a favor del no, votó también Eritrea a favor del no, países que están siendo investigados ellos mismos por violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra en ocasiones. Corea del Norte votó que no y desde luego Bielorrusia, quien ha sido un aliado y que obviamente se le está investigando y planeando posiblemente sancionar debido a su papel en esta invasión. Lo que deja claro es que países de África, Asia, América Latina, tengan o no una visión coherente o igual a la que tienen países de Occidente o Estados Unidos, reconocen que esto es una violación y amenaza al orden mundial y a la estabilidad de sus propias naciones y a lo que dijo el embajador de Kenia aquí en el Consejo de Seguridad. Nuestros países eran países que fueron creados por Portugal, por Francia, por el Reino Unido y fueron divididos sin tener en cuenta las diferencias lingüísticas, étnicas, religiosas. Pero si nosotros tratamos de reconquistar y reescribir o redibujar las líneas de estos mapas, estaríamos en una guerra constante y sería simplemente un mar de sangre. Y creo que esto es lo que se reflejó en esta resolución. Ahora, ¿qué significa en términos reales? Es definitivamente la pregunta más difícil de contestar porque es una resolución que no tiene ningún carácter vinculante. Para que sea un carácter vinculante se tiene que hacer en el Consejo de Seguridad bajo el capítulo 7. Hasta ahora solamente hemos visto en el Medio Oriente algunas que han sido aprobadas. Corea del Norte tiene algunas, que son las sanciones de transporte y de intercambio comercial. Pero esto es básicamente un llamado a la diplomacia, a una acción más fuerte de la comunidad internacional. Pero también le da al secretario general, y creo que esto es importante, es el respaldo que no ha tenido hasta ahora, de poder decir estoy cumpliendo el mandato de la Asamblea General. Él ha sido fuertemente criticado por los miembros de la delegación rusa, asegurando que está poniéndose de un lado. Usualmente es extremadamente neutral el secretario general, pero honestamente en el tiempo que llevo cubriendo Naciones Unidas, casi una década ya, lo vi la noche en que hace ocho días amanecíamos al primer día de ataques, primera noche de ataques. La noche anterior estuvo en este podio, después de estar en el Consejo de Seguridad, cuando Putin desde Rusia lanza el ataque, mientras la embajadora de Estados Unidos estaba hablando al Consejo de Seguridad, pidiendo que hubiera diplomacia. Y el secretario general no habló con ningún tipo de discurso escrito, ya habían tenido una sesión en la Asamblea General, y dijo, espero que me equivoque, porque hasta el momento puedo decir que me equivoqué ya una vez, creyendo que no iba a haber acciones por parte de Rusia. Y luego, casi emocionado, la primera vez que lo veo casi con lágrimas en los ojos, hacer un llamado directo a Vladimir Putin, pidiéndole que por el nombre de la humanidad, frenara estos ataques. Y esto se va a reflejar en la ayuda y en la coordinación humanitaria, que es lo que realmente puede hacer Naciones Unidas, y que está haciendo con un millón de refugiados, el alto comisionado para refugiados ya se encuentra en la región, se espera que visite Rumania, Hungría y Polonia. Justamente, Celia, quería consultarte, porque claro, muchas veces quizás no entendemos el papel de organismos como la ONU en situaciones como esta. Quizás las personas, digamos, el ciudadano común dice, bueno, ¿por qué la ONU no llama a detener más allá de hacer este tipo de resoluciones que, como bien dices, son de diplomacia? ¿Pero por qué nos llama a detener a cómodo lugar? ¿No hay una orden ejecutiva, por decirlo de alguna forma, para detener esto? ¿Esto no se puede hacer desde la ONU? ¿Sería en todo caso, se podría hacer desde la ONU, pero no desde esta plataforma, que es la Asamblea General de la ONU, sino en todo caso desde el Consejo de Seguridad? Así es. Es básicamente el único lugar donde podría haber una orden mucho más fuerte, certera, y donde Rusia tiene poder de veto. Y eso es algo que, por ejemplo, manifestaba el canciller de Rusia, de hecho, el portavoz de Boris Johnson, hace dos días decía que estaban abiertos a analizar esa posibilidad. Ahora, estamos hablando de que el Consejo de Seguridad tiene cinco países permanentes, que son los que tienen poder de veto, que siempre están allí, son Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China. Ahora, ¿cómo esto se podría dar y qué significaría? Porque entonces, y hay que tener el contexto y la historia de Estados Unidos también, se hubiera podido buscar en su momento sacar a Estados Unidos por su intervención en conflictos en el Medio Oriente, o se buscaría que Francia pudiera estar. Y ahora no significa que no vaya a suceder. Es algo que hoy, en medio de estas condiciones, todo es posible. Y la retórica que ha aumentado, sabemos ahora mismo que justo hoy el señor Sergey Lavrov, quien es el sancionado canciller de Rusia, está hablando acerca de que Occidente es que está trayendo a colación las armas nucleares. Hace tan solo un mes y medio aquí, en este mismo lugar, durante la presidencia de Noruega, Rusia firmó un documento con el resto de países permanentes, que se llaman los permanentes 5P5, firmaron un documento de control de armas nucleares, asegurando que una arma nuclear no debería ser nunca usada y que nunca podría nadie ganar una guerra con un arma nuclear. Todos perderíamos. Estamos ahora adelantando a esta fecha, a principios de marzo, donde el señor Sergey Lavrov dice que es Occidente, que esto no está en la cabeza de los rusos. Sin embargo, desde el inicio de esta acción, Vladimir Putin dijo que quien interfiriera debería recordar que ellos tienen armas nucleares y las utilizarían. Acaba de elevar su nivel de alerta para las armas nucleares. Estados Unidos justo durante la última jornada canceló un ejercicio de misiles intercontinentales balísticos, el Minutemen 3, que estaba programado para el final de esta semana, como una muestra de que quieren descalar esta tensión internacional. Pero lo que ha quedado claro hasta este instante, desafortunadamente, es que Rusia no está siguiendo lo que dice con lo que hace. Claro, porque además... Es lo que preocupa a Naciones Unidas. Disculpame, Celia. Claro, porque además Putin fue también uno de los que sacó a colación el tema nuclear. Y es lo que algunos países le han reclamado. ¿Para qué sacas a colación? ¿Para qué hablas del tema nuclear? Porque si lo haces, también sabes que estás generando esto que está ocurriendo. Lo que pudiera ser, en todo caso, una escalada que esperamos no se logre, no se ve. Y, Sergio, creo que hay que tener en cuenta lo que mencionabas. El secretario general, debido a esa frustración que tiene, porque se le podría comparar con un presidente, como el secretario del mundo en esta Asamblea General, pero no tiene los poderes que tiene un presidente. Un presidente puede actuar, puede mandar un ejército, puede hacer... Y lo que decía justo aquí en este pódium es, las Naciones Unidas, y quería recordarle al mundo, no es solo el Consejo de Seguridad, son los miles de trabajadores humanitarios que están en el terreno, que trabajan para organizaciones como la OMS, para ACNUR, para la Agencia de Refugiados, para la Alta Comisionada de Derechos Humanos, y el trabajo que hacen es imperativo y fundamental durante crisis como esta. Y creo que eso es importante recordar, porque sé que la gente tiene una frustración enorme de que no haya una acción, y esto es algo que es compartido a nivel mundial, de que aquí no se ha podido hacer absolutamente nada, pero lo que hay que recordar es que sí se está haciendo desde otro frente, que es desafortunadamente el frente de asistencia, el frente de buscar un corredor humanitario para poder evacuar a estas personas, y son negociaciones que se están llevando a cabo, y esto es algo importante, para tratar de que los acuerdos, los acuerdos de Ginebra, los acuerdos establecidos de protección humanitaria, se puedan dar para que como en Siria, los grupos de Naciones Unidas puedan entrar, evacuar personas, entregar material médico, entregar material de comida para las personas, sin estar de un lado o el otro de los bandos. Y eso es algo que no se puede olvidar, a pesar de que lo que es más persistente y en este instante es la amenaza militar que se tiene, y cómo se puede manejar. Esto es algo que todavía queda en las manos de los líderes, en especial la OTAN, en los países europeos, y desde luego Estados Unidos, que ha estado trabajando con ellos. Celia, para ir concluyendo, ¿qué se espera para el día de hoy en las Naciones Unidas? ¿Hay nuevas reuniones? ¿Hay la posibilidad de que haya algún tipo de reunión del Consejo de Seguridad? ¿Qué expectativas hay? Así es, de hecho, el lunes se presentó una resolución por parte de Francia, respaldada por México, una resolución de ayuda humanitaria de inmediato, la cual busca precisamente que sea de un corredor humanitario, de que se exija el acceso. Rusia hasta el momento no ha dicho si va a votar por ella o si va a vetarla, porque esta resolución hablaría de toda la población civil. Y recordemos que el argumento de Rusia es que hay población en el este de Ucrania, que ha sido perseguida por el gobierno de Ucrania y que son personas que hablan ruso, que están siendo, según ellos, asesinadas. Esto no ha sido confirmado ni por Naciones Unidas ni por un organismo internacional. Pero esta resolución podría ser analizada, esperamos saber el voto, y esto habilitaría fondos, asistencia, generaría un trabajo más intenso en ese frente. Y es ahí donde estamos pendientes de lo que pueda suceder. Y desde luego, las últimas cifras que se den desde el terreno, donde se ha hecho un llamamiento a más de 1.400 millones de dólares para la asistencia. Se ha identificado más de 12 millones de ucranianos en necesidad dentro del país. La salida de un millón en siete días de refugiados hacia las diferentes fronteras, una cifra que crecería mucho más. El número de muertos desde Naciones Unidas estaba en alrededor de unos 500 hace dos días. Obviamente esta cifra podría cambiar completamente y ser mucho más alta. Y desde luego, el otro tema que hay que también recordar en este sentido es que esto podría ser una crisis mucho más grande entre más tiempo pasa, de acuerdo a ellos. Y también la coordinación que se está ejecutando podría afectar. De la misma manera que afecta esto, el dinero y los fondos y la asistencia, podría quitar dineros y fondos de otras crisis que ya tenía el mundo. Y eso es preocupante, teniendo en cuenta que Siria todavía sigue siendo una crisis. Los migrantes venezolanos todavía tienen una crisis. No significa que vayan a quitarle los fondos, pero sí definitivamente genera mucho más peso para la comunidad internacional. Además, porque desafortunadamente también hay venezolanos, mexicanos, argentinos, quienes están saliendo de Ucrania y quienes están viéndose forzados en esta crisis internacional. Celia, excelente como siempre. Muchas gracias por este contacto. Gracias a los amigos de La Voz de América por permitirme hacerlo. Y bueno, seguimos pendientes de ese trabajo. Los invito a seguir a Celia, sobre todo en su cuenta de Twitter. Ella está constantemente publicando información. Celia Mendoza es tu cuenta en Twitter, ¿no, Celia? ¿Sí? Celia Mendoza 25, sí. 25, exacto. Yo sabía que faltaba algo. Celia Mendoza 25, su cuenta en Twitter. Por allí pueden seguirla y, por supuesto, también pendiente de los reportes que presenta para La Voz de América, que pueden entrar incluso a la página de Internet de La Voz de América. Un fuerte abrazo y gracias. Gracias, Celia, por este trabajo. Excelente. Gracias, Celia. Un placer.